En Pedro Muñoz FM cuidamos de ti. Consejos de nutrición para tu bienestar, con Sara Justa Izquierdo. Buenos días, primero de todo, feliz año a todas y a todos los oyentes de Pedro Muñoz FM. Espero que hayáis pasado unas estupendas fiestas, que hayáis disfrutado mucho, pero que también os hayáis cuidado mucho, ¿vale? Cambiar nuestra alimentación es a día de hoy uno de los propósitos de año nuevo más recurrentes, ¿no? Pero desgraciadamente muchas veces se queda en tan solo eso, un propósito. De ahí que cada año muchas personas vuelvan a enfrentarse al mismo problema de nuevo y el ciclo se repita. Como cada año, por estas fechas comienzas a hacer tu lista de propósitos para recibir el año nuevo con buen pie. Siempre hay varios aspectos de nuestra vida que nos gustaría mejorar, ¿no? Por ello, hoy os traigo una lista de propósitos para este nuevo año, este 2023, llenos de salud y de vida, enfocados en el autocuidado y bienestar. Quiero que en este 2023 disfrutéis de la vida de verdad y que seáis más felices si cabe. Por ello, te propongo una lista de nuevos propósitos. Aprender a cocinar, comer más vegetales, comer más fruta, comer menos carne, comer con más atención, comer sin el móvil, comer con toda la familia, intentar tirar menos comida, beber más agua, caminar más, hacer más ejercicio, beber menos alcohol, dejar de fumar, aprender a respirar, aprender a desconectar, dormir más, que es muy importante, hacer meditación, hacer desayunos más saludables, que los que hacemos en la actualidad, elegir siempre agua en las comidas, comprar en el mercado en lugar de en el supermercado, ver menos pantallas, menos móvil, menos tablet, menos televisión, menos ordenador, pasar menos tiempo en las redes sociales, quedar más con los amigos, dejar las bebidas azucaradas y edulcoradas, cambiar el postre por fruta, no estresarse por tonterías, aprender a cuidar nuestra salud mental, ser más agradecido, sonreír más, reír más, que no es lo mismo, y disfrutar más de la vida. Os recomiendo que entre todo este menú de propósitos, elegáis entre 3 y 5 propósitos como máximo para llevarlos a cabo. Pero, ¿cómo lo llevamos a cabo? Pues os cuento. Primero, prepara el terreno. No dejes que el ambiente que te rodea te sabotee estos propósitos. Acaba con los alimentos poco saludables que te rodean. Todas esas sobras de estas navidades. Planifica tus compras, tus comidas fuera de casa y en especial las del trabajo o las del centro de estudio, si es el caso que estamos estudiando, para saber si necesitarás comer de menú o de tupper. Piensa si estás en el mejor momento para llevarlo a cabo, si los factores, el tiempo, la motivación y los planes en general van a poder ayudar a llevar todo esto a cabo. A veces puede venir bien posponer simplemente un par de semanas el inicio del cambio. Cuando lo hagas, comunícalo a alguien que quieras para que ejerza un convencimiento y una presión positiva. Ten en cuenta que acudir a un dietista-nutricionista es la decisión más responsable si queremos ayuda profesional. Otro consejo para llevar estos propósitos a cabo es que monitorices las cosas realistas y sin obsesionarte. Llevar un seguimiento y un registro de tus comidas o de tus objetivos es uno de los factores más motivantes que hay a la hora de mantener un cambio de hábitos. Pero la alimentación tarda en dar sus frutos, sobre todo si queremos cambios estéticos. Es mejor contabilizar otros aspectos que puedan resultar motivantes como, por ejemplo, las horas de ejercicio que hacemos, el número de recetas aprendidas a lo largo del tiempo o los kilómetros, por ejemplo, que recorremos al día. Centrarse solo en la báscula desplaza la atención de lo que verdaderamente importa y puede crear incluso frustraciones. Ve paso a paso y evalúa los avances cada poco, semanalmente o mensualmente. Todo lleva su tiempo, ¿vale? Y no hay que obsesionarse con el objetivo final. Lo importante es mantener los pequeños avances que vamos haciendo. Una buena idea puede ser instaurar pequeños cambios paso a paso y no volver atrás. Pero decir que los objetivos no son a cualquier precio, ¿vale? Es decir, muchas veces la alimentación se instrumentaliza para conseguir objetivos estéticos. Esas cosas son consecuencias de la presión y del entorno en el que vivimos. El gran logro en realidad es conseguir llevar una vida saludable. Si, por ejemplo, pretendemos adelgazar y al final hemos perdido 8 kilos en lugar de 15, pues no pasa nada. Hay que valorar que lo que hemos hecho lo hemos hecho correctamente. Pero en especial, si ahora llevamos otras rutinas mucho más saludables, como puede ser comer mejor o estar haciendo más ejercicio. No toda la salud se refleja en la báscula ni en el aspecto. También decir que la adherencia es una de las claves en dietética. Uno de los factores que predice mejor el resultado de un plan de alimentación es la adherencia al mismo. El número de semanas o de meses que se sigue. Por lo tanto, esa nueva rutina debe ser completamente llevable. Es decir, centrada en hábitos que podamos implementar en nuestro día a día. No tenemos que adaptarnos a un plan, sino que es el plan el que tiene que adaptarse a nuestra vida para que sea lo más llevadera posible. Hay veces que se busca la explicación de si una dieta funciona o no por sus nutrientes o por su supuesto equilibrio, pero en la mayor parte o en la mayor cantidad de ocasiones se debe a la falta de adherencia por su mal diseño. Y ya me despido, pero no sin antes decir que siempre es mejor comenzar con pocos propósitos y que será el propio progreso el que nos empujará a añadir otros propósitos adicionales. Te puedes equivocar, puedes fallar, pero lo importante es empezar a hacerlo. No hace falta que lo hagas perfecto. Siempre puedes ir en el camino, ¿vale? Es la repetición de estos propósitos lo que te ayudará a incorporar nuevos hábitos saludables en tu vida y a cumplir todos los propósitos que te marques, no la perfección. A por el 2023 y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!